Francisco, yo sé que, por ejemplo, Oscar Ramírez es un técnico que estudia mucho a los rivales, pero ¿ustedes como jugadores le dedican ese tiempo a ver, no sé, videos o a buscar biotipos de los jugadores de Panamá y Haití? Yo creo que uno como jugador se dedica a ver contra quién va a jugar. Por ejemplo, en posición yo casi siempre voy a jugar, siempre sé que contra quién, cuáles delanteros voy a enfrentar, qué tipo, qué características tienen, pero también el material de profesores ayuda bastante porque tiene que ser muy grande.